Hola amigos, ¿Cómo están? Este es el pronóstico del tiempo para Centroamérica y el Caribe, pues hay que estar atentos esta semana que se aproximan dos zonas de inestabilidad, una ya está en vigilancia por el Centro Nacional de Huracanes, actualmente tiene un sesenta por ciento de propiedades de desarrollo ciclónico, se ubica sobre el Atlántico, y se espera que para los próximos días ya esté llegando a las antillas menores, y empieza a generar lluvias en toda la región, hay que seguir vigilando el sistema porque, pues, obviamente, pues tiene potencial de desarrollo ciclónico, este es el pronóstico de lluvias para la región del Caribe en el transcurso de la semana, pues el paso de este sistema, independientemente de si se convierte en un ciclón tropical, va a dejar lluvias importantes en todas las antillas menores, posiblemente en Puerto Rico, en la Española, Cuba, también va a tener lluvias por una vaguada en la región, y también la humedad que pudiese agregar este sistema, que en caso de no convertirse en un ciclón tropical, sería una onda tropical muy activa, vigorosa, que estaría llegando, pues, para el fin de semana a la zona de Centroamérica, aquí está el pronóstico de lluvias para Centroamérica, hay que tomar en cuenta algunas situaciones, en Centroamérica el que vamos a tener es inestabilidad de nivel superior, que va a estar generando este inicio de semana, algunos chubascos, tormentas fuertes en algunos países, principalmente en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, pero conforme pasen los días, se va a ir acercando esta onda tropical activa, y para el fin de semana, más tardar, va a llegar, y noten ustedes cómo las lluvias se intensifican muchísimo más para la región de Centroamérica, principalmente la parte central, Nicaragua, Honduras, parte de Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, posiblemente, es donde tengan lluvias más intensas con la llegada de este sistema, por eso hay que vigilar bien cómo va a ir avanzando para la región del Caribe, y finalmente, probablemente, detrás de esta onda tropical activa con potencia sodio ciclónico, venga otro sistema para principios de la próxima semana, que estaría amenazando las antillas menores, posiblemente Puerto Rico, como les digo, como un potencial ciclón tropical, hay que estar atentos, porque entre estos dos sistemas van a hacer que, pues, se ponga en alerta toda la región del Caribe y Centroamérica. Este es mi reporte, les deseo un excelente día.